¡Alec, bueno, y a Mauri Sánchez nos visitan, Alec, como por cuarta o quinta vez en los últimos años. Nosotros felices de recibirte en casa de nuevo. Igualmente, ya me hacía falta, tú sabes, compartir con gente como tú, como ustedes, y aquí en el país. Pero estoy feliz, feliz. Porque tú te pasas la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos. Sí, yo vivo en Nueva York. En Nueva York, pero ahí, tú sabes que viendo las entrevistas pasadas, cuando tenemos una ahí en Internet, que no sé si tú la viste, que fue de las primeras donde tú hablaste de todo tu proceso, primero con las drogas, después con el alcohol, luego los cinco años, acababas de pasar esos cinco años limpios de alcohol, que fue la última de las drogas que dejaste. Diez años hacen ya. Ya, diez años hoy en día, porque esa entrevista fue hace cinco años, que está en Internet, que está muy buena, muy, y la gente, los comentarios de la gente, preciosos, hablando bien de ti, de cómo Dios, porque fue un milagro. Sí, fue un milagro. En la forma en que te hizo dejar la botella fue milagroso. Pero yo decía que después de haber pasado todo eso y me preguntaba qué hace él en su día a día, está en Nueva York, qué hace en Nueva York, porque él viene de vez en cuando a visitarnos, hace un show, pero se va. ¿Qué haces allá? Bueno, yo tengo, yo estoy con mi esposa Sara Arias, ya tenemos como trece años. Sí. También yo tengo hijos allá. Que tienes edad. ¿Eh? El más pequeño, ¿no? Tú sabes que el más grande, el mayor de mis hijos ya tiene cuarenta y pico. Y el más chiquito tiene trece. Tiene trece, porque los hombres, ellos pueden. Yo tengo siete nietos. Amor, y tú sabes, es que Javi ahí me dejó, Javi ahí me dejó encendida, Javi ahí me dejó encendida. Es que es verdad que los hombres pueden, los hombres pueden y ahorita tiene otro él, que tiene tres años. Pero entonces el mayor de tus hijos tiene justamente la edad de tu carrera musical, cuarenta años. Sí, prácticamente, sí. ¿Qué no lo creías? Yo soy un poquito más de cuarenta, porque en realidad yo me considero que yo comencé desde que estuve con la orquesta de Fernando Villalón. Y yo tenía diecisiete. Yo engendré a mi hijo mayor a los diecinueve. Era demasiado bebé. Sí. Y totalmente inconsciente con relación a lo que significaba la paternidad, ni muchísimo menos. Un muchacho criando a otros. Exacto. Ustedes han hablado, tú hablaste con todos tus hijos de todo lo que tú viviste, ese cambio que tú has dado, te ha convertido en un padre, en un padre para ellos. No en un mejor padre, en un padre para ellos, porque en esa época no pudiste, lo han hablado. Hoy, ¿cómo es la relación de todos ustedes? Oh, súper bien, súper bien. Todos nos comunicamos siempre. Ellos están felices conmigo desde hace tiempo. ¿Y el chiquitico dónde vive? En Sajoma, San José de las Matas. En San José de las Matas. Él me está mirando, papi, te amo, Wilber. Wilber, ¿qué se llama? Wilber Alejandro. ¿Y cuántas veces al año tú vienes a Santo Domingo? Oh, yo vengo bastante. Porque, acuérdate, aquí yo tengo, está mi madre, mis hermanas, mis hermanas. Tu familia materna. Mis hijos. Pero allá, ¿qué haces? En el día por día. Tú te levantas y ¿qué tú haces? Bueno, mira, tú sabes que a mí me gusta jugar billar. Yo juego billar con José Luis Ascona, mi hermano y nada. O sea, que allá tú no trabajas, tú estás... No. Es lo que te estoy preguntando. No, 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 porque yo pensaba que tú me preguntabas. ¿Qué yo hago en la casa? No. Cuando estoy en la casa. No, 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 yo toco siempre. Allá en Nueva York. Sí, sí. Y no, y en otros países. Ok. Alex, yo quiero hablar de la parte artística, pero antes de eso, te veo con un rosario. Sí. Ya tengo como casi 20 años. Con ese rosario. Sí, sí, sí. Me lo regaló mi sobrino, Abía, el hijo de Jacqueline, la hermana mía. Y se me rompió. Y mira, yo con una aguja le metí hilo. Sí, porque... ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, esto me recuerda a la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Claro. Tú ves. Y por eso me gusta. No, y fueron muchas las rodillas que dio su mamá y él mismo, muchas las oraciones, pidiéndole que le quitara ese... Sí, mucha gente, aparte de... Porque eso es una enfermedad y es muy difícil. Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, ellos tienen un origen también religioso, un origen cristiano, espiritual, vamos a decir, no religioso. Qué bueno que me hablas del tema. Tú sabes que tengo un tema grabado que va a estar en la producción nueva mía, cantando Ramón Orlando y yo, composición de mi hermanito José Luis Ascona, que se llama Toqué fondo, pero aún estoy de pie. Amén. Sí, ese tema me pega, habla como si yo estuviera contando mi historia. Perfecto. Alex, y justamente en la promoción de este concierto sinfónico... Ay, ay, yo estoy feliz. Y tú mencionabas ahí, la gente en estos 40 años sabe lo que he pasado, lo que he sufrido para llegar hasta aquí y eso me encantó porque habla de eso que María Celia mencionaba en entrevistas que pudimos ver y a lo largo de tu trayectoria. En este concierto, ¿qué vamos a ver? Porque sabemos que hay un repertorio amplio, merengue, bolero, bachata, la salsa que ya estás preparando, a nivel sinfónico, va a haber de todo. Tenemos un soplamo que el maestro cuente, cuéntenos. Es un concierto, mira, es un concierto recogiendo los éxitos. Los éxitos. ¿Qué pasas? Son muchos los éxitos. Son muchos. Tendríamos que pasarnos la noche. Va a empezar con colegiales. Colegiala no se puede quedar. Pero, por ejemplo, es como dijiste, hay boleros, hay bachatas, hay una salsa. Hay todo. Hay de todo, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hacer también una parte íntima que ahorita fue que la cuadramos porque se trata de la espontaneidad que estamos haciendo. Pero, ¿cuántos músicos sinfónicos? Ah, 60. Que por Dios. 64. Es una orquesta popular. 70. 70 músicos para mí solita. Ay, ay, ay. ¿Qué te genera eso? ¿Qué te genera eso? Maravilla. Porque leí que decías que era un sueño trabajar con el maestro Amauris. Estoy feliz, estoy feliz y le agradezco mucho al maestro Amauris que depositó su confianza en mí. Y estoy feliz más por mi público que soñaban con verme en esta faceta. Y en ese escenario. Teatro. Teatro nacional. Teatro nacional. 70 músicos. 70 músicos contra mí. Ay, de la historia. 40 años de historia. Es un conciertazo. ¿Habrán invitados? Eso no se dice. Ah, surprise. Bueno, pues vamos a despedir. No solamente vamos a estar en el teatro nacional aquí. En Santiago. También estamos en el Teatro Cibao el 6 de julio. Excelente. El 6 de julio. El 6 de julio estamos en el Teatro Cibao. O sea, este es un concierto muy conmemorativo. No lo quisimos dejar solamente en la sala Carlos Piantini, sino que también vamos a la sala de la restauración. Ganante a todo el Cibao. Excelente idea. Una voz, el Mayimbit, una voz inigualable que todos apreciamos y hemos disfrutado. Y que nos gusta, nos encanta verlo. Este sábado 25 es el concierto en el Teatro Nacional. El muchachito tiene 60 años ya. 60 años. Y parece un carajito. Y 7 nietos. Parece un carajito. Y esto es lo mejor, los nietos son lo mejor. Perdón, este sábado 25. Este sábado 25. Regalo para las madres. 8.30 de la noche. Regalo para las madres. Permiso, permiso. Time out. Se me estaba olvidando lo más importante. Un abrazo y un beso a todas las madres. ¡Qué bello!